Hace unos meses atrás que se viene cortando periódicamente. Tiene un negocio, ¿cómo hace, señor? Y bueno, hay que tratar de pechugliales y llevar las cosas a mi casa cuando se corta así. Esta es la situación de comerciantes y vecinos de Barrio Altos de General Paz. Todo el tiempo sufren reiterados cortes de energía eléctrica. Desde PET nadie les brinda una solución. Y un generador está saliendo como 9.000 pesos. Es mucho. Y sí, bastante. ¿A usted como comerciante lo afecta? ¿No haya tenido energía eléctrica o no? Sí, o sea, se corta y demora 3 o 4 horas, a veces más, pero después vuelve la luz. ¿Y se comunica con la empresa? ¿Qué le dicen? Siempre. Te atiende una computadora y te dice, por ejemplo, que están arreglando en tal lado y si vos volvés a llamar, te dice, usted ya hizo el reclamo. ¿Cuánto paga por mes de luz? Y acá depende, 1.800 y a veces 2.000 y pico. Se corta la luz y tenemos que cerrarlo entre todos, cerrar las cosas porque ya no se ve nadie, la policía a veces no anda y es un peligro. Tienen que cerrar los negocios, uno metese adentro. El 24 estuvimos sin luz, empezó a las 5 de la tarde y eran las 11 y media y recién vino la luz. A mí se me echó a perder la comida, la bebida caliente, así que imagínate vos cómo podemos estar así. Ha pasado una Navidad muy linda. Muy linda no, encima el calor, así que estamos... Señor, ¿estos problemas lo tenían el año pasado o esto es de este año? Este año empezó. O te la cortan sin avisarte, sin avisarte te dejan sin luz. Es a la mañana o es a la tarde, ¿me entiendes? Así que no, ya no podemos salir. ¿Cómo hace señora? Aparte de la inseguridad, las cosas que tiene en la heladera, ¿cómo ha hecho? Y a veces lo tenemos que tirar porque otro lugar no tenemos donde llevarla.